saludos que la paz que viene de dios que el mundo no puede dar llenar tus corazones su sanación restauración en el nombre de nuestro señor jesús amén pues seguimos adelante con estas cartas de ignacio ahora a inés y vamos a escuchar este extracto ignacio dijo dios quiere que vivamos gozosos en él pues cree que dios desea que su gozo esté en usted y que su gozo sea completo tu gozo en tu caminar como católico aquí en una parroquia jesuita tienes la sensación este entendimiento de que dios quiere gozo para ti pues te escuchamos un poco más de la carta de san ignacio a inés él dijo el señor no nos manda a hacer cosas que vayan en detrimento de nuestra persona pero antes que todo quiere que vivamos en él con alegría dando las cosas que son necesarios para el cuerpo y nuestro hablar pensar y conversar sea en él y en todo lo necesario para el cuerpo para este fin poniendo los mandamientos del señor en primer lugar es finito esto es lo que dios quiere pues al escuchar esa palabra de san ignacio como responde tu corazón sientes alguna resistencia a esa palabra le viene a la mente algún recuerdo en particular mira hermanos como sería tu día tu oración y tu adoración si durante la próxima semana o días o este día realmente creeras y vivieras esta idea idea de que dios desea que yo tú yo vivo viva en gozo en él que será tu día si quieres esto oremos señor en la carrera de las ratas de la vida y en las luchas y la competencia que enfrento a diario olvido que la vida no está destinada a ser una pesadez y dios no me llamó a la servidumbre sino a ser su hijo amado su hija amada toda la creación es una expresión del gozo de dios del deseo de crear e imaginar a luz donde hay oscuridad la vida donde parece haber un gran vacío a veces me cuesta creer y aceptar esa palabra pero en el fondo es lo que deseo vivir con alegría con gozo y contentamiento señor ayúdame a recibir tu presencia señor ayúdame a vivir en gozo en ti que puente a sesión de san ignacio de lo yo la encontremos un camino para seguir adelante para mayor gloria de dios amén pues que tengas un buen día y si tienes reflexiones de lo que has escuchado algo que te toca pues puede entrar en el comentario para que podemos participar juntamente y compartir si piensas que alguien puede aprovechar de esas palabras de san ignacio nos vemos mañana